Disponibles estuvieron los cocineros para atender a los comensales, con la alegría que los caracteriza, unieron sabores y mostraron la diversidad en sus platos, todo para el disfrute de los barranqueños. Colombia Coles se caracteriza por fomentar y capacitar. Hoy estamos en una muestra gastronómica como las que solemos hacer y estamos presentando diferentes platos con productos típicos acá de la región para potencializar nuestra gastronomía con calidad. Esta segunda muestra gastronómica trajo ingredientes importantes, la vinculación de la comida tradicional. Colombia Coles brinda diferentes capacitaciones, adicional a esta muestra también tenemos invitados de lujo, chefs y cocineras tradicionales. Colombia Coles sigue liderando la formación de profesionales altamente competitivos en el arte de la cocina, por eso impulsan los saberes de la gastronomía nacional e internacional. Quiero también recordar que Colombia Coles cumple 15 años y estamos entre las mejores escuelas gastronómicas del país, esa es nuestra misión, capacitar y formar. Procesos que evolucionan y se llenan cada día de la experiencia, así se convirtió esta segunda feria gastronómica, donde los nuevos y mejores cocineros decidieron deleitar el paladar de los asistentes. Procesos que evolucionan y se permiten hacer el equipo en la práctica de la comida tradicional... Procesos que evolucionan en la comida tradicional. Procesos que drivers pueden seleccionan en la comida tradicional y ser valencioso. Adelante de las cosas no tienen la comida tradicional, pero no tienen la comida tradicional, pero no tienen las cosas.